y pues sí señores y señores el futuro nos alcanzó y así se ve así se ve un maquituneado estamos en la parte en la parte de ford y bueno vamos a ver un poquito un poquito de lo que hay de este lado esto es lo que estamos viendo de este lado de ford para quien le gustan las bronco los ford mustang siendo alguna maqui maqui bronco y demás olvidémonos de los fiestas olvidémonos de los focos esos años ya se fueron hecha salvaje y estándar y nos contamos bueno aparte lo de ford performance supercargadores los calaveras y demás rinecitos otra bronco más broncos bronco con oruga bronco sin oruga bronco 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 con sus rines muy baguetos sin duda alguna es es lo que viene maverick bronco maquis ranger de lo poco de lo poco que queda de vehículos en este caso de vehículos para ford lo de las trocas más pickups más y más pickups y la F-150 electrica ya no hay motor chavos al menos no de gasolina que es la loca Este fue el stand de Ford.